Al día de la proclamación la institución está en su peor momento, las encuestas eran tremendas, cada día que avanzaban eran peores, los escándalos, la familia real estaba día sí día también en las portadas con titulares nunca agradables. El rey Juan Carlos, a pesar de todos los méritos que la historia le reconocerá, en sus últimos años fue de complicación, de polémica, de escándalo continuo. Y de momento yo creo que Felipe VI lo que ya su principal o su primera victoria ha sido parar esa corriente. Con su llegada se ha hecho un relevo generacional de una forma tranquila, no ha habido grandes manos en la cabeza porque el rey abdicara, todo el mundo lo entendió, lo encajó y ha conseguido lo más importante, que es que las encuestas den un giro, que ahora lo que caían picado ahora va subiendo, despacio, pero va subiendo. Y yo creo que nadie en este primer año, pues realmente ha podido poner muchos peros a la actuación de Felipe VI. ¿Que podría haber hecho más? Sí. ¿Que podría haber hecho menos? También. ¿Más? Pero más, no sé yo si estáis de acuerdo. Se ha bajado el sueldo. Ha apartado a su hermana definitivamente, incluso arrebatándole ya el ducado de Palma. No sé las cuentas, la transparencia. Sí, hay una cosa que podría haber hecho. Vamos a ver, la constitución, la que tenemos, dice que el rey arbitra y modera. Y yo creo que puede arbitrar y moderar un poco más. Bien es cierto que se ha arriesgado, pero no rigs, no glory, que traducido es que sin riesgo no hay gloria. Eso es lo que yo creo que debe hacer, moderar más. Tiene capacidad, tiene capacidad y tiene facultades constitucionales para arbitrar más. Este carajal político no pasa nada porque... Pero no puede meterse... No, no meterse, no. Si lo hiciera, las críticas serían... Bueno, demoledoras. La constitución dice, el rey arbitra y modera. Pero también es verdad que es una monarquía que aunque llevemos ya muchos años y en que parece que está muy asentada, no está tan asentada. Aquí en un cambio político puede haber un revés en cualquier momento y la monarquía seguramente es una de las instituciones en ese sentido yo creo que más frágiles. Por lo tanto, Felipe VI que tiene que hacer seguramente muchas veces comerse lo que desearía a lo mejor decir o hacer valer. Pero bueno, para eso es su papel, el de moderador. Yo creo que este año, no diré impecable, pero es un avance importante para la institución. Sí, de acuerdo. Es una institución fundamental para la vida política y para la vida del país. Yo soy republicano pero de Francia. Yo prefiero la monarquía sueca a la república de Venezuela. ¿Está claro mi posición? Sin duda. Es que claro. Esta es una democracia sobre todo. Pero yo no estoy de acuerdo con una cosa que ha hecho, que es bajarse el sueldo. ¿Por qué? Porque no. Un 20%. Porque no. Yo no estoy de acuerdo porque es una responsabilidad altísima. Y son cuatro perras además. Eso, a mí eso no me gusta. Y no me gusta, voy a dar un argumento histórico. A los borbones, que eran propietarios de muchas cosas, la república les expropió todo y la democracia no les devolvió nada. Y no han protestado. Sí, el palacio de la Magdalena, sí. Fue la ciudad de Santander. A un padre del rey. Se lo dejó la ciudad de Santander, a don Juan. Al padre del rey, que se los manda más. Sí, que sí. Entonces, eso habrá que tenerlo en cuenta. Si nos llevan al tribunal europeo, como llevó el hermano de doña Sofía a Grecia, nos ganan al país. Porque en la constitución misma, toda expropiación tiene que ser pagada. Claro, con la diferencia de que el hermano de la reina Sofía vive en Inglaterra y los borbón de momento viven en España. Otro gallo sería si dejaran de vivir. No, pero yo quiero ilustrar a todos los borbones. Que este país les ha expropiado y no les ha pagado. Beatriz, quería preguntarte, ¿se le criticó este año por ir a dar las condolencias a Arabia Saudí por la muerte del rey Abdal? Fueron las primeras críticas que le cayeron. ¿Tú crees que se equivocó en viajar a un país que ya sabemos que los derechos humanos brillan por su ausencia? Brillan por su ausencia, efectivamente, pero también es verdad que hay unos lazos y hay unos protocolos y hay una relación que siempre ha tenido y que su padre además se encargó de tener y que el príncipe entonces, ahora rey, pues me imagino que ha querido por lo menos significar y también a lo mejor con este relevo que no piensen que estos lazos son situaciones muy complicadas, donde los diplomáticos también tienen que estar ahí viendo, calibrando situaciones. ¿No podría haber mandado a alguien en lugar de ir él personalmente? No hubiera sido lo mismo, a alguien no se lo hubieran tomado igual. Los lazos que Juan Carlos estrechó son muy fuertes y también hay muchos intereses luego económicos y son situaciones, es verdad, que los derechos humanos, pero claro, derechos humanos en tantos otros sitios del mundo, no se respetan y no por eso el rey deja de recibir a presidentes o a mandatarios de esos países, porque también hay otra serie de cuestiones, a lo mejor más puramente económicas, o incluso para poder empezar a solucionar algunos de esos problemas que pasan en esos países, que si pones un muro, pues la comunicación nunca será fluida. A veces es mejor tragar un poco para conseguir un rédito. Lo que es abrumador son las encuestas que se publican hoy. Ha habido al menos dos medios de comunicación diarios nacionales que sacan encuestas sobre el grado de aprobación, sobre la manera en que el rey está llevando su mandato, su reinado, y están en torno al 80% de aprobación. Es que eso no deja duda alguna, ¿no? Yo creo que es un dato abrumador. Y fíjate, concretamente, la DEGAD 3 de ABC, gente que considera que ha empeorado la monarquía, porque mayoritariamente 55,7% dice que ha mejorado en este año, 55. Hay un 30% que le da igual. Y hay un 13,6% que considera que ha empeorado. Es que esto es un vuelco, verdaderamente, porque antes lo que decían las encuestas, la tendencia es que cada día, cada día más, ciudadanos españoles pensaban que la cosa iba a peor, con lo cual es un vuelco en esos términos absolutamente significativo. Y le quiero preguntar a Toni, porque creo que como Joaquín, hay muchos españoles que no son especialmente monárquicos, pero que prefieren este sistema parlamentario, constitucional que tenemos, de monarquía parlamentaria, y que a estos sí les está gustando todo lo que está haciendo el rey en estos momentos. Yo creo que es evidente que el rey Felipe le ha dado un vuelco a la situación. O sea, estábamos en un momento muy delicado de la monarquía, estaba haciendo aguas por todos los sitios. Y bueno, yo creo que ha ido actuando, haciendo guiños, haciendo gestos y haciendo movimientos. Y yo, Luis, déjame que te diga una cosa. Ha ido Arabia Saudí. Así, nosotros, España y media Europa, no le hacemos ascos a los que nuestra deuda soberana esté en manos de los chinos. No sé cuántos equipos de fútbol, Emirates y Qatar, y el rey Arabia Saudí, y nos ponemos las manos a la cabeza. Hombre, hay que mantener las relaciones internacionales. Seguramente con Marruecos no nos gusta el régimen que hay en Marruecos, pero no nos vamos a pegar patadas, porque son nuestros vecinos y tenemos que mantener aquellos equilibrios. Dicho todo esto, la otra encuesta del país, hay un dato que a mí sí que es lo que me preocupa. Porque la gente más joven, no es que pongan en cuestión la monarquía, pero el apoyo está por el 48%, una cosa así. Cuando a medida que sube la edad, ese apoyo se dispara. Bueno, yo creo que ese es el reto que tendrá la monarquía en los próximos años. ¿Pero qué historia de España les explican a estos chicos? No hay historia de España, ese es el problema, y la monarquía se remata en cinco líneas. La República en España, con todos los respetos a los republicanos, han sido dos desastres. Eso es verdad. Sí, sí, sí. Mirad, curioso esto que estamos viendo ahora de la familia real, la valoración de la familia real, 75,2% aprueba al rey Felipe, el 68,7% a la reina Leticia, 61,8% el rey Juan Carlos, y un 73%, o sea, después del rey Felipe está la reina Leticia. No, está la reina madre. Perdón, está la reina madre, sí, estaba diciéndolo para preguntarle a Beatriz, curioso, ¿no? La reina madre, como le llama, doña Sofía, está justo mejor valorada por detrás del rey. A ver, la reina Sofía siempre, incluso en los peores momentos de la monarquía, siempre ha sido la más valorada, porque siempre se la ha visto, bueno, pues a lo mejor es más reina, más en su papel, una mujer siempre, bueno, pues guardando ese protocolo, guardando esa discreción y guardando muchas cosas que ha vivido y que ha padecido ella en el seno familiar. Por lo tanto, eso a la reina parece que al pueblo español le ha calado, ¿no? Y eso que cuando llegó a España la recibieron como la extranjera, y todas aquellas cosas que se dijeron, pero claro, la época de Franco, y este país ha cambiado considerablemente. Es verdad que la reina Leticia es la que en esta especie de encuesta o aprobado, es la que pasa aprobado raspadito, se lo tiene que trabajar más, y seguramente su personalidad a lo mejor no es tan fácil de entender. Bueno, Beatriz, muchísimas gracias, dejadme contar algo que es muy interesante. 13 TV y ayuda en acción, nos hemos unido para luchar contra la pobreza infantil, sabemos que la respuesta de la sociedad española...